BJ Joker, en las de la salsa ¿Qué esperabas tú? ¿Piensas que conmigo la felicidad la tienes para siempre tú? ¿Piensas que en su piel aunque no estés presente tú? ¿Piensas que en mi vida solamente existes tú? Solamente tú Y es que tú No sabes que no tuve ni amores como tú Que me reivindices de personas como tú De infelices como tú De inocentes como tú Porque tú ¿Qué esperabas tú? No sabes que no somos como tú Que no se toman el amor en serio como tú Que no sueñan como tú ¿Piensas que en su piel? Aquello que influías tú ¿Te imaginas que soy el ángel que esperabas tú? ¿Qué soñan el ángel que esperabas tú? De inocentes como tú ¿Qué soñan el ángel que esperabas tú? 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 ¡Soy más noche de la gente! Estoy disfrutando de la vida Con otras venas de tu categoría ¡Soy más noche de la gente! ¡Soy más noche de la gente! ¡Soy más noche de la gente! ¡Un resuelve de ratito!